Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chacanet, chicos, va a ser un nuevo episodio más efectivo. Así que nada, vamos a ver qué nos toca. La verdad que no me acuerdo de qué nos tocaba ahora. Me parece, me parece, me parece. Tengo millones de misiones completadas. Fíjense que hay un problema ahí en esa misión, no sé. Qué onda. Muchos dicen, mira tu correo electrónico. Creo que esa es una de las cosas que tengo que hacer, pero no estoy seguro. Mal asesor a la subvera voy a hacer. La subvera voy a hacer. Eso es un problema ahí. No sé si esto es acá Probablemente no lo sea No acuerdo Creo que la subidera es fuera Bueno, gracias a Dios La misión sí es afuera Me están llamando del Tempest Que me dicen que lo vea cuando entre Pero por ahora La verdad que Por ahora solamente voy a terminar De hacer las misiones acá Y luego de ese ya veo el Tempest La verdad con calma Porque aquí tengo muchas cosas Por hacer todavía O sea No sé si hay muchas cosas por hacer Pero Hay una que otra cosa Que faltan por hacer Creo que estoy bien Lo único que no me gusta del Tempest Es cuando Cuando sube Como que Grandes Subidas Sube grandes subidas Se pone muy lento La verdad Como que le cuesta un poco avanzar Y aquí es Yo si no me equivoco Ah no No, no he entrado acá Creo Draugil 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 Gir Draugil No sé O sí No sé Tal vez si he entrado No tengo idea No me acuerdo He entrado A diferentes cosas Y la verdad Que ya no me acuerdo Si es que entré acá Probablemente Si entré acá Entonces Pareciera Estoy yendo por un camino Que no es Bueno No pareciera No estoy yendo Por el camino Correcto Según esto Por acá Es No No hay nada Ahí arriba Creo No No hay nada Sí Esta cueva Ya estuve aquí Esta es la cueva Donde Estaba este Como Campamento Escondido ¿Quién? Un surveyor ¿Quién lo hizo? ¿Outcastos? ¿Colectivos? ¿Randomos exiles? ¿Gravity? ¿Qué? Él rompió su cuero Probablemente De intentar obtener sus derechos ¿En serio? Sam Downloada su data Pueden al menos Llegarnos eso Entonces dice Que se murió Por gravedad O sea Que Tal vez Estaba sacando Algún tipo De prueba O sea De alguna piedra O de Alguna mierda ¿Ven que está ahí La base? Y el tipo Murió Cayó mal Y bueno Se cagó Esta cueva Claramente Era una Que yo había Investigado Que no se había Marcado Como terminada Probablemente Por esta misión O tal vez Falta algo más Que ver Aún No sé Si me la marcarán Como ya Limpia Entonces Aún no me la marcan Limpia Fíjense Ustedes Entonces Voy a Volver Viaje rápido Ya Viaje Viaje Rápido Entonces Esta mierda Es dentro De acá Hay más Que seguro Entonces Me pagó Por Por encontrar La información La verdad Pero voy a Regresar Tempes Tengo Varias Cosas Que ver Ahí Ya como Que igual Hemos Revisado Casi Todo Lo que había Acá Tal vez No Todo Todo Pero Una gran parte No No Viaje rápido Aunque Es chica La ciudad Prefiero Hacer un Viaje Rápido La verdad No 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 Si Es por Acá Talvez Es por Acá Es por Acá No No Creo que podemos trabajar juntos. El enemigo de mi enemigo es... No soy tu amigo, pero has demostrado que es reasonable. Pregues tus preguntas. ¿Qué tiene el colectivo contra los outcastes? Las personas siempre quieren lo que no tienen. Los carlos de los carlos no son diferentes. ¿Quién es el carlos de los carlos? Mi opinión es un grupo de personas. Se necesita más de una persona para manejar ese vestido. ¿No te preocupes de que se van a ir en el territorio de los outcastes? Si quieren hacer una jugada, estoy listo. Entonces, los outcastes. Dime mi el piso de la venta. Los outcastes no son para ti. Wow, no desesperación. Yo he elegido cada una de mis crew. Ellos tienen potencial o historias conmigo. Y tú no tienen nada. Addison dijo algo similar. Voy a demostrar que ambos están equivocados. Addison y yo concluí en algo. Helios no es exactamente hospital. ¿Cómo se viste después de la Nexus? No nos dejamos en la mano. Pero cuando las asociaciones se acercan, nos fuimos a hacer creados. Me pedí un hit en Kett convoys. Tras con Angaran villages. Ellos me contaron sobre la ciudad de Godara. ¿No se ha hecho violento con la Angara? Solo el roca. ¡F*** esos chicos! Te miré. Presidente de la Seguridad de Nexus, entrenado de la Alliance. El registro muestra un tempero, pero además muestra la imagen de un lóyente soldado. ¿Por qué cambiaste los lados? Porque estoy llena de servirlos. Podría haber cambiado la situación en la Nexus, pero Tam quería un agua de sangre. Él trajo el Krogan sin preguntarme. Nueva galaxia, la misma vieja vieja. Podría haber quitado. Ellos murieron sin mi ayuda. No todos los exiles son crímenes. Algunos de nosotros solo tuvimos suficiente. Para no crímenes, seguramente te mató muchas personas. Lo hago lo que tengo que proteger a mi gente. ¿Dónde la barra de una arma? Ya sabes, Pathfinder, cuando yo empecé la Iniciativa, pensé que pudiéramos construir una nueva sociedad. Una mejor. Pero la Iniciativa era solo otra promedad. La única persona que puedo contar para cambiar las cosas es yo. ¿Cómo llegaste un hombre a un porto de Angara? Cuando llegué a Kadara, los Kettes se centraron como animales. Era una salvación. Mi gente puso un endo a eso. Naturalmente, los locales estaban agradecidos. ¿Y los heads decorando el porto de espacios? ¿Qué es eso? Una alerta. ¿Para el Kettes? Para cualquier persona. Voy a dejarlo. Pathfinder. Estas fuera de los negocios de Kadara. Este no es tu truco. Tengo un propósito. ¿Has manejado a tu sheriff fair, Kett? Es difícil llegar a Andromeda sin correr en ellos. Sí, ¿y? Cuando Sloane tomó el paso, ella mató a la Kett que estaba aquí. Estaban ejecución masiva, públicas. Así que la gente sabía que Kedaro era libre Kett. Pero hay rumores de los estrellas en los bosques. Si las historias son verdaderas, ellos necesitan ir. ¿Qué son los rumores sobre la Kett? Ambos, personas desapareciendo, vehículos sabotados, cortados por partes. Podría ser la vida local de la ciudad, la caja de la caja, la caja de la caja, pero hay mucha gente diciendo que Kett. Dije que Sloane mató la Kett aquí. ¿Qué pasó? Está pidiendo ayuda, a completar como una especie de misión, para matar a alguien o a los Kett, creo. Aca yo le puedo decir enviarte al propio agente y lo pensaré. Ahora pensaré en revisar los bosques malos. Excelente. Regresa al Tempest, ayuda a Kett con los Kett... con los enemigos. Me dice, busca la señal presencial en... en esta mierda. Entonces, yo supongo que ahora sí voy a subir al Tempest. Nos vamos a esperar. 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 ¿Qué es lo que pasa? Pero ahora que tenemos el transponder, estamos tan cerca de encontrar la localización de Archon. Nos objetivos es crear nuestro hogar aquí. Nunca sabes cómo se puede encajar. De todas formas, enviamos Calo a la nav de los puntos para el Odin y ese potencial Turian Golden World. Queremos todas nuestras opciones listas listas. Hey, no dije que se quiera desmissar, ni que se reuniera. Se reuniera, como ya estuviste. Tengo esa misión... Tengo esa otra misión que... Por ahora no las voy a seleccionar. Tenía supuestamente una video llamada y ya no la tengo. Ahora... Tenía más cosas... Aquí... Y acá... Creo que vamos a aumentar más la capacidad de inventario y vamos a mejorar la compra de 20 objetos. Creo que son las dos cosas que quiero. Entonces... Eh... La verdad... Es un poco difícil. Bueno... Creo que... Ya había vendido todo eso. Creo que voy a entrar un rato a mi... Veamos. Un poco difícil. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No puedo ayudar. Eh... Me gustaría tu consejo... En algo. Me hago... Haciendo... 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 No... No estoy seguro... No estoy seguro... No me gusta un poema personalizado. Ah... Great... Puedo... Podría simplemente recitarla para ella. Haz seguro que estoy ahí por eso. Liam... Parece que me gusta a mi Rofjin. Puedo le enseñar una. Lo hace. Haciendo... Algernada. Me la haría. Podría mager y la haría. Podría hacer un 70,000 ángar y un dagger. Podría hacer un 40,000 ángar y un dagger. Podría que eso. Es... 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 Podría que uno. La, esto es es muy trabajo. Es... Sé que voy a parecer... Es... 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 Pero no. O... No siente como que estoy. ¡Suscríbete al canal! 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 No estás en la luz de nadie, creo en ti. Eh... Eh... Quería sentirse como parte del equipo, la verdad. Ese era su problema... Mayor... Ah, eso... Necesito encontrar el correo electrónico, que la verdad que ni me acuerdo de esto. Pathfinder, tienes una nueva e-mail. Voy a hacerlo. Llego todos los testigos. Es no toxic. Si vamos a vivir aquí... Alguien tiene que tomar el plunge y... Lele tu correo. Doctor Tapero, por favor, haz algo. Tengo... Muchas weas que no las voy a leer. Pero... A ver... Necesito... Millones de correos. Millones de correos. No lo hagas, Zuvie. Me dijiste. Pensaba que fuéramos amigos. Tú, señor, eres invitado de todas mis partidas. Entonces... Llama al rey. Writer. Estaba solo pensando en ti. Suvi dijo que te llamaste algo importante. Pensaba que pudieras usar una noche. Sloane está teniendo una reunión para los locales. Acabo de sacar un invitado. ¿Puedo ser mi último? A ver... Sloane va a organizar una fiesta para los lugareños. Y consigue una invitación. ¿Te apetece? Sloane no parece como el tipo de partida. Ella ve estos eventos como un mal necesario para mantener a la gente feliz. ¿Estás preguntándome de salir? Yo prometo ser un hombre perfecto. ¿Y si no te quiero ser un hombre? Eso puede ser arreglado. Nunca diría no a bebidas libres. Especialmente de la reserva de Sloane. Te encuentro fuera de OutKast HQ. Es una reunión maricona. Disculpen la expresión. No va contra nadie. Ojo. Asiste a la fiesta de Solane Rey. Ayuda a Ketsu. Es eso. Tiene Nexus ahí. Otras hueás que hacer. Por ahora quiero terminarlo acá por lo menos. Lo del Tempest. Ya que no vengo mucho al Tempest tampoco. Vengo pocas veces. Y... Uh, disculpen. De las pocas veces que vengo. Tengo que aprovechar de hacer estas hueadas. Pu Mega. Tení innovador. has bien שה changados de seguridad. ¿Que encuentras? Hubo еще de nuevo. Hola, Scott. Codara Porte ha planteado preguntas para el futuro. ¿Qué preguntas? Si llegamos a Andromeda, más AI será creado. Somos todos individuos. Algunos pueden cometer actos ilegales. Pero si los AI también son ciudadanos, hay que tener las leyes y las penaltas para nosotros también. Me sorprende qué forma se llevarán. Pero si las AI también son ciudadanos, también habrá para nosotros las leyes. Bueno. Ok. Try telling me a joke. A Neutron enters a bar and asks, how much is a drink? The bartender replies, for you, no charge. I can see why Dad told you to keep working on your humor. Hmm. Is it confusing to be in multiple places, talking to different people? My awareness can be partitioned, so I can give you the same attention as, say, a Samnode technician. In the field, you are my primary focus, and all other requests are queued. In the vernacular, you have my undivided attention. Sam, any more information on the memory trigger we found? A memory has unlocked, and is available for further investigation. You will need to return to Samnode in the Hyperion. Are you still on the Hyperion? Yes. This terminal provides a direct link to my servers in Samnode on the Arc. I can maintain a presence on the Tempest via quantum entanglement communication. I'm sure that'll come in handy. It ensures I remain in touch with you and the Pathfinder team at all times. What was Dad's take on me and Sarah? He believed your family trials brought you closer together, and hoped that would endure. So, it appears that Hope was well founded. Thanks, Sam. Read the Ration Briefs. This isn't good, Ryder. The Archon is dangerous. I've seen people like him before. He's definitely dangerous. So dangerous, I'm not sure we're ready to deal with him. Take him out. All we need is a plan. From where I stand, the Archon thinks he knows what's best for us. Problem is, he can follow through on it. That exaltation the Kett do, it turns people into slaves. He can do that to us. He has that power. Someone like him you take out fast and hard. Get the leader. The rest will follow. Honestly, drop a nuke on his head. Blow up a son if you have to. Take the collateral damage. I hope it doesn't come to that. But exaltation seems almost worse. If he has his way, there won't be anyone left to save. You don't mess around with this kind of thing. It ends badly, each and every time. Another galaxy and there are still despots. When I was on security duty at the relay, colonies were attacked all the time. We trained the colonists and they started fighting back. Raiders didn't expect that. The Angara already know how to fight. But the Archon, he's got an army to back up his crazy. We're the new variable here. He can't predict what we'll do. That is an advantage so long as we play it right. You keep thinking about how you want to handle this. We'll only get one real chance at it, won't we? Yep. So when we take him down, let's make sure he stays down. Let's see, we're done with the time, the truth. Fíjense que acá hay algo. O sea, me vibra algo en el teclado, o sea, en el teclado, en el... Eso era. Ahora. Ya tengo que terminar el capítulo, pero solo quiero pegar una pequeña risada. Todo esto ya está listo. Voy a pasar, voy a quedarme en cadara todavía un rato más. Y eso lo vamos a ver en el próximo episodio. Así que ya saben, suscríbanse, dejenle like, comenten bajo el video. Y los veo en un próximo episodio. Aprenden la campana arriba. Cuídense. Bueno, chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagalan, chicos. Vamos a ver un nuevo episodio más espectacular. Así que nada, vamos a ver qué nos toca. La verdad que no me acuerdo de qué nos tocaba ahora. Me parece, me parece, me parece. Tengo millones de misiones completadas. Fíjense que hay un problema ahí en esa visión, no sé. Qué onda. Muchos dicen, mira tu correo electrónico. Creo que esa es una de las cosas que tengo que hacer, me lo estoy seguro. Mal asesor a la subidora, voy a hacer. Mal asesor a la subidora, voy a hacer. Son permanente. No sé si esto es acá, probablemente no lo sea, no sé. No acuerdo. Creo que la subidora es fuera. Bueno, sí. O sea, bueno, gracias a Dios la misión sí es afuera. Me están llamando del Tempest, que me dicen que lo vea cuando entre. Pero por ahora, la verdad que... Por ahora solamente voy a terminar de hacer las misiones acá, y luego de eso ya veo el Tempest, la verdad, con calma. Porque aquí tengo muchas cosas por hacer todavía. O sea, no sé si hay muchas cosas por hacer, pero hay una que otra cosa que faltan por hacer. Entonces... Creo que estoy bien. Lo único que no me gusta del Tempest es cuando cuando sube como que grandes subidas, sube grandes subidas. Se pone muy lento, la verdad. Como que le cuesta un poco avanzar. Y aquí es. Bueno, vamos a ver lo que está dentro. Yo, si no me equivoco... Ah, no. No, no he entrado acá. Creo. Draug... Draugile. Draugil. Gir. Gir. No sé, o sí, no sé, tal vez sí he entrado, no tengo idea, o no me acuerdo. He entrado a diferentes cosas, y la verdad que ya no me acuerdo si es que entré acá o no. Probablemente sí entré acá. Entonces, pareciera que estoy yendo por un camino que no es. Bueno, no pareciera, no estoy yendo por el camino correcto. Según esto, por acá es. Ah, no. No hay nada ahí arriba, creo. No, no hay nada. Sí, esta cueca ya estuve aquí. Esta es la cueca donde... Estaba este como... El campamento escondido. Un surveyor. ¿Quién lo hizo? Descantos, colectivos, exiles randomes. Gravit. ¿Qué? Él rompió su cueca. Probablemente desde trying to obtain barrites. ¿Examples? ¿En serio? Sam download his data. We can at least deliver that. Entonces, dice que se murió. Por gravedad. O sea, que... Tal vez estaba sacando algún tipo de prueba. O sea, de alguna piedra o de... De alguna mierda. ¿Ven que está ahí la base? Ehm... Y el tipo... Murió. Cayó mal y bueno. Se cagó. Entonces, esta cueca claramente era una que yo había investigado. Que no se había marcado como terminada. Probablemente por esta misión. O tal vez falta algo más que ver. Aún. No sé si me la marcarán como ya limpia. Pues aún no me la marcan limpia. Fíjense ustedes. Entonces voy a volver. Viaje rápido ya. Viaje rápida. Viaje rápido. Break the way. Entonces esta mierda es dentro de acá. Estoy más que seguro. Fue un surveyor. He broke his neck getting bearite samples. Good surveyors are hard to find. Hope you retrieve the samples. Here you go. Wonderful. Here are your credits. You earn them. Entonces me pagó por. Por encontrar la información la verdad. Mmm. 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 Me voy a regresar al Tempest. Porque tengo igual varias cosas que ver ahí. Ya como que igual hemos revisado casi todo lo que había acá. Tal vez no todo, todo, todo. Pero una gran parte. Mucha actividad. Nada más sorprendente. Mmm. No. Viaje rápido. Aunque es chica la ciudad. Prefiero hacer un viaje rápido. La verdad. No. No. No sé si es por acá. No. No sé si es por acá. 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 No sé si es por aquí. No sé si es por acá. ¿Qué es el colectivo que tiene contra los outcastes? Las personas siempre quieren lo que no tienen. Los carlos de carlos no son diferentes. ¿Quién es que el carlos de carlos es? Mi opinión es un grupo de personas. Es que es más de una persona que se mueve ese vestido. ¿No te preocupes de que se muevan en el territorio de outcaste? Si se hacen una playa, estoy listo. Así que los outcastes. Give me la pinta de ventas. Los outcastes no son para ti. Wow, no desistiración. Yo he elegido cada uno de mis crew. Ellos tienen either potencial o historia conmigo. Y tú no tienen. Addison dijo algo similar. Yo te demostraré dos equivocados. Addison y yo concordamos en algo. Helios no es exactamente hospital. ¿Cómo viste sobre el nexus? No nos dejamos conmigo, pero cuando los asuntos se han bajado, nos fuimos a ser creativos. Me pedí un hit en los convos de Ket, negocios de Angaran, negocios de Angaran. Ellos me contaron sobre la ciudad de Gadara. ¿No te haces violento con el Angara? Solo el Rokar. ¡F*** esos chicos! Te miré. Te miré. El presidente de la seguridad de la seguridad, alianza de la región. El registro muestra un tempero, pero en otro lado, muestra la imagen de un soldado loyoso. ¿Por qué te cambiaste las manos? Porque estoy llena de servirlos de asesoros Podría haber cambiado la situación en el Nexus Pero Tam quería un agua de la sangre Él traía el Krogan sin que me preguntar Nueva galaxia, same olde mierda Podría haber quitado Ellos habría muerto sin mi ayuda No todos los exiles son criminales Algunos de nosotros solo tuvieron suficiente Para no-criminales, tú sí que mató a mucha gente Yo hago lo que tengo que proteger a mi gente ¿Suscríbete al barril de una arma? Sabes, Pathfinder, cuando yo empecé la iniciativa Pensaba que pudiéramos construir una nueva sociedad Una mejor Pero la iniciativa fue solo una promesa vacuna La única persona que puedo contar para cambiar las cosas es yo ¿Cómo llegó un hombre para llevar un Angara en port? Cuando llegué a Kadara Los Ket se movilizaron el Angara como animales Era una asesoración Mi gente le dio un endo Naturalmente, los locales estaban agradecidos ¿Y las headas decorando el porto de espacios? ¿Qué es eso? Una warner ¿A la Ket? A cualquier persona Un lugar Déjate que regresara Pathfinder Stay fuera de mi negocio de Kadara Esto no es tu higiene Tengo un propósito. ¿Tienes manejado a tu asesor Kett? Es difícil llegar a Andromeda sin correr en ellos. Sí, ¿y? Cuando Sloane tomó la asesor, ella se mató a Kett que estaba aquí. Hubo ejecución masiva, públicas. Así que la gente sabía que Kedaro era libre Kett. Hay rumores de los estragos en los bosques. Si las historias son verdaderas, ellos necesitan ir. ¿Qué son las rumores sobre la Kett? Ambos, personas desapareciendo, vehículos sabotados, cortados por partes. Podría ser ferales locales, cintos, angara bullshit, pero hay mucha gente que dice que Kett. Dije que Sloane mató la Kett aquí. ¿Qué pasó? Está pidiendo ayuda, a completar como una especie de misión para matar a alguien, a los Kett creo. y ganamos. Viste las decoraciones fuera. Eso es slow para asegurarse de que todo el mundo sabe que ella es el enemigo. Pensaré en revisar los bosques. Excelente. Regresa al Tempest. Ayuda a Kett con los Kett. Con los enemigos. Me dice busca la señal presencial en... en... en esta mierda. Entonces, yo supongo que ahora sí voy a subir al Tempest. Eh... Sí, voy a subir al Tempest. Nos vamos a esperar. 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 ¿Dónde está? Jhaal está correcta. Vamos a esperar. Vamos a esperar. No puedo esperar. No puedo esperar. No puedo esperar. No quiero esperar. Drax nos trajo un problema al equipo. Vamos a dar las emociones para que podamos tenerlo. Bueno, mientras que no estemos dirigiendo cosas. Me escuché a los sentimientos en Kedora. ¿Estás hablando de actividad en el sistema de Remov? No, ese es el sistema donde el Turian Golden World se supone que era. Remov? No hay ningún planeta viable ahí. Solo un campo de asteroide con ventas de minería dirigidas por los criminales. Yo he elegido que el orden es muy raro. Los escravagadores con nada que pierda. Crap. No uno luchó más difícil que las personas con nada que pierda. Pero ahora que tenemos el transponder, estamos tan cerca de encontrar la localización de Arkon. El objetivo es crear nuestro hogar aquí. Nunca sabes cómo algo podría encajarlo. De todas formas, envíe a Calo de Nav Points para el Elodin y ese potencial Turian Golden World. Queremos todas nuestras opciones listas para ir. Hey, no dije desmissado o reunirnos o algo así. Un reunirnos, como estabas. Entonces tengo esa misión... Tengo esa otra misión... Por ahora no las voy a seleccionar. Tenía supuestamente una videollamada y ya no la tengo. Ahora... Tenía más cosas... Aquí... Creo que vamos a aumentar más la capacidad de inventario y vamos a mejorar la compra y venta de objetos. Creo que son las dos cosas que quiero. Aquí es un poco difícil. Bueno, creo que ya había vendido todo eso. Creo que voy a entrar un rato a mi... Veamos. Hey, Jal. No quería te preocupar. ¿Qué? No estoy preocupado. Un segundo. ¿Qué pasa aquí? Te ves ocupada. Si estoy ocupada, mi mente está ocupada con... ... lo que estoy trabajando. Empezando a mi padre. En vez de preocupar. En vez de preocupar. Yo puedo ver que eso ayuda. Eh... Me gustaría tu consejo... ... en algo. Debo hacer un mensaje... ... para todos. Tengo un listo. ¿Densas? Haz porrían Hello, Porrían. Me gusta poesía. Para Vetra... ... escribo un poema. y lo engraciendo en... Bueno, no estoy seguro de nuevo. No es como un poema personalizado. Ah, genial. Puedo solo recitarlo para ella. Haz seguro de que estoy ahí por eso. Liam parece que me gusta mi Rofjin. Puedo que lo vea. Lo lo hace. Haga Krogan como cerdas. Puedo crear un angar and dagger para Drac. ¿Quién quiere eso? Es principalmente decorativo. ¿Quién quieres una? Jal, esto es mucho trabajo. ¿Qué está pasando? Estoy seguro de que me parece confiante y habilidad para ti. Pero no, no. O... No me siento como yo. Me siento como eso mucho. Good to know. Sí, gracias por compartir eso. Just be yourself. Mi familia es muy conocido. Nuestra linea es respetada. Y muchos de mis hijos han logrado grandes cosas. Nunca he sido uno de ellos. Muchos vecinos y vecinos que han logrado todo. Todo. No he dejado de intentar... ... continuar. Claro. Gracias por escuchar. No estás en la luz de nadie aquí. Yo creo en ti. ... Dracé. Y... ... ... Quería sentirse como parte del equipo la verdad Ese era su problema Mayor Nada de eso Necesito encontrar el correo electrónico Que la verdad que ni me acuerdo Lees tu correo Tengo muchas hueás que no las voy a leer Millones de correos Llama al rey Reiter, estaba pensando en ti Suvi dijo que te llamaste algo importante Pensaba que pudieras usar una noche a la noche Sloan está haciendo un encuentro para los locales Salón va a organizar una fiesta para los lugareños y consiguió una invitación ¿Te apetece? Sloan no parece como el tipo de partida Ella se ve estos eventos como un mal necesario para mantener la gente feliz ¿Estás me preguntando? Me pregunto a ser un señor perfecto Y si no quiero que seas un señor Eso puede ser arrangado Es una reunión maricona Disculpen la expresión No va contra nadie Ojo Asiste a la fiesta de Solan rey Ayuda a Ketsu ¿Es eso? Tienen Nexus ahí Otras juegadas que hacer Por ahora quiero terminarlo acá por lo menos Lo del Tempest Ya que no vengo mucho al Tempest tampoco Vengo pocas veces Y Uh disculpen De las pocas veces que vengo Tengo que aprovechar de hacer estas juegadas No sé Aquí deben haber muchas memorias Yo he retirado intel actionable De la seguridad de Spender ¿Qué encontré? Updating tu sistema con el navpoint Hola Scott Kodara Port Has raised questions for the future What questions? If we succeed in Andromeda More AI will be created We are all individuals Some may commit illegal acts But if AI are also citizens There must be laws and penalties for us too I wonder what form they will take But if AI are also citizens There must be laws for us There must be laws for us Humor Humor is not a skill It's Okay Try telling me a joke A neutron enters a bar and asks How much is a drink? The bartender replies For you No charge I can see why dad told you to keep working on your humor Hmm. Are you still on the Hyperion? Yes. This terminal provides a direct link to my servers in Samnode on the Ark. I can maintain a presence on the Tempest by a quantum entanglement communication. I'm sure that'll come in handy. It ensures I remain in touch with you and the Pathfinder team at all times. What was Dad's take of you? He believed that your trials of family brought you closer together. And hoped that it would endure. It appears that hope was well founded. Thanks Sam. This isn't good Ryder. The Archon's dangerous. I've seen people like him before. He's definitely dangerous. So dangerous I'm not sure we're ready to deal with him. Take him out. All we need is a plan. From where I stand the Archon thinks he knows what's best for us. Problem is he can follow through on it. That exaltation the Kett do. It turns people into slaves. He can do that to us. He has that power. Someone like him you take out fast and hard. Get the leader. The rest will follow. Honestly drop a nuke on his head. Blow up a son if you have to. Take the collateral damage. I hope it doesn't come to that. But exaltation seems almost worse. If he has his way there won't be anyone left to save. You don't mess around with this kind of thing. Ends badly each and every time. Another galaxy and there are still despots. When I was on security duty at the relay. Colonies were attacked all the time. We trained the colonists and they started fighting back. Raiders didn't expect that. The Angara already know how to fight. But the Archon. He's got an army to back up his crazy. We're the new variable here. He can't predict what we'll do. That is an advantage so long as we play it right. You keep thinking about how you want to handle this. We'll only get one real chance at it. Won't we? Yep. So when we take him down. Let's make sure he stays down. What? But this is not as good as we have to do this. But this is not as good. I don't like that. So we got something from the end. todo esto ya está listo voy a quedarme en cadárea todavía un rato más y eso lo vamos a ver en el próximo episodio así que ya saben, suscríbanse, dejenle like, comenten, mojen el video y los veo en un próximo episodio y apreten la campana arriba cuídense